...para presentar al señor Fabián Poroto Cubero, el novio de la señora Mika Bicicontur. ¡Vamos, Cubero! Mira, vamos a asomar Poroto, por eso. Bienvenido. Hay uno solo de Vélez, pero fíjate, tiene una estrella dorada acá en el picho. ¿Tiene una estrella dorada? Qué bueno, yo también tengo un paquete de Danica dorada en el picho. No es lo mismo. Se agrandaba hace 100 años, hermano. Es como que yo diga, sí, yo también. Era familiar del tiranosaurio Rex. Ya está, es el mundo moderno. Nadie sabe. Te creo, ¿eh? Nadie sabe, nadie sabe. Lo más cercano es la Copa del 2014, cosas más reales. La Copa. Bien, bien. Bueno, ¿cómo anda usted? Me encanta que haya venido, primero cumplió. Sí, es lo que rompiste el huevo también para que venga. ¿Rompiste la bola, te ríjole? Yo tengo al otro, me caga pedo todos los días. ¿Cuándo ven? Es de carácter fuerte, ¿no? Sí, sí. Lo que muestra acá es así. No es que con vos sea más dulce, así. No tanto, no tanto, pero es así. Lo que no, no, ahora se lo voy a preguntar a ella y ya que te tengo acá a vos. Digo, lo que quiero saber es, ¿nunca te dice te amo? Me ha dicho, sí. Muy poco. Se equivocó. ¿Y vos le decís te amo? Sí, sí, sí. Porque el otro día dijo, tu mamá, bueno, no sé qué, te habló algo de tu mamá y te ama. Es una anécdota muy graciosa. Yo se la seguí igual. Ya sabía que era para mi vieja, pero bueno. Después igual se soltó, se puso un poquito más romántica y me lo dijo en serio. ¿Para cuándo vivir juntos? No, falta, falta para eso. Falta. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Después le voy a pedir un beso acá, porque estamos pidiendo todas las parejas que... Besos. Cómo no, todas las parejas que vienen sean besos. Sí, claro. Recién mire lo que hizo Caillassa, tardó 37 minutos, casi terminó el primer tiempo. Teníamos que dar cinco más de alargue, fue un moflo Caillassa. ¿Le gusta el cuarteto? A usted le gusta el cuarteto, ¿no? Sí, sí, me gusta. ¿Le gusta? Es un ritmo que le gusta. Bueno, vamos a ver, señores. Un día tiene que venir a bailar usted acá. Debe bailar bien, pero tú bailar. Soy peor que vos bailando. No, 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 peor que yo no hay nadie. Vamos a ver. Señores, señoras y señores, representan la Escuela 71 de La Madrid, Tucumán, donde asisten niños que reciben educación primaria, secundaria y terciaria. Fuerte el aplauso para presentar al señor Nacho Saraciri, a la señorita o señora, y ahora, próximamente, Mika, 25 minutos. Hola, 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 Mika. Vamos, Mika. Así, Mika. ¿Cómo le va? Me encanta ver. Hoy con una sonrisa especial. Sí, hoy sí. No te hagas la dura. Hoy vino tu pareja y salías así. Como volando, como en una nube. Él te dijo, le hinché los huevos y dijo, voy a ir porque ya. Hoy lo agarré y le dije, che, mirá. Yo no tengo más. No es que vos lo retaste y por eso está acá. Él vino por el amor que te tiene. Te voy a decir, él obviamente sí me quiere porque si no, no estaríamos, ¿no? Pero... Te quiere, no. Dijo recién, yo la amo. Sí. Mentiste igual. No, no, no. No. No mentiste, amor. ¿Cómo? No, no, dijo, vos le dijiste recién amor. Eso es muy lindo. Qué lindo. Decí cómo fue. ¿Ya la contaste o no? No, no la conté. ¿Cómo me voy a contar eso? ¿Cómo que el rete que vino recién? ¿Lo apuró? No, yo le dije, mirá amor, Marcelo todos los días me dice, ¿cuándo va? ¿Cuándo va? Y yo le digo, mirá, le dije, lo apuré con esto. Le dije, mirá, si no vas a venir, le digo a Marcelo, no va a venir. Y punto. Dijo, no. ¿No venías dispuesta a decirme, no va a venir? Claro. Y me dijo, no, no, voy, voy. Él me había dicho que iba a venir un día. A mí me lo dijiste por teléfono la otra vez. Yo te lo dije. Bueno, prometí. Bueno, informamelo a mí. Dale. Bueno, pues digo que nada. No lo retes. No, no lo reto. Igual, el te amo, lo dijiste vos. El sábado. Él dijo eso. Yo le dije, te amo. No sé, qué lindo para una mujer. Una mujer se derrite que un hombre diga, te amo. Y un hombre que una mujer diga, te amo. ¿Cuánto hace que salen ustedes? Eh, un año y algo, no sé. Un año y algo. Y la vos nunca aún, te amo. El sábado estábamos en una fiesta y me agarra el pelo y me dice al oído, te amo. ¡Vamos! ¡Vamos, callaza! ¡Maestro! ¡Muy callaza! Metió, metió, le costó, pero bien. ¿Y vos cómo reaccionaste? Yo también, mi amor, te amo y te parto. ¿Qué dijiste? Me parece que yo no te dije nada, no te dije después. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. No te puedo creer, pobre. ¿Qué es, Eugenio? ¿Cómo bueno, bueno? No, después estábamos en la casa y él me dijo, te amo y yo le dije, ya tomé. Ya tomé. Pero es como que te lo querés sacar. ¿Por qué? ¿No te va a comprometer a más? No, bueno, pero me da vergüenza. No, igual sabe que lo amo. Ya está, ya está. ¿Cómo ya está? No lo dice del todo. No, sí, no, eh. Hay que decírselo. Hay que decírselo. Pero es lindo, es lindo. ¿Lo tiene acá? Sí, pero tiene otro... Es un buen tipo, fachero, buena gente. Se nota que a usted la cuida, que la quiere. Entonces... Es un 10, es un 10. Yo no le diga, bueno, yo también, yo también, sí, 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 sí. Pero no hace falta mostrar el te amo porque él tiene actitudes que me demuestra eso. Bueno, yo... Es lindo igual, ya sé. Sí, pero ¿no te gusta un ramo de flores? Me regaló el otro día. No, le dijiste más de agua, gracias por las flores. Le ponle agua. No, le dijiste así. No. Dejala ahí, dejala ahí, dejala ahí. Dejala ahí, me imagino eso. Los bombones, porque ¿le regaló bombones? ¿Qué le gusta a usted? ¿Qué cosas le gustan a Mica Biciconte? Cosas simples, ¿no? Bombones, flores, tampoco nos metamos en un momento de crisis como este, tampoco nos vayamos. La cerveza. ¿Cerveza le gusta a usted? Sí, la comida. ¿Él también toma cervecita? ¿A qué contesté? No, a veces, a veces. Si me lo permite. ¿Le gusta comer bien a Mica? Es de buen comer. Sí, sí, es de buen comer. ¿Y le gusta a buenos lugares? ¿Una salida romántica con velas? No, 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 es más simple, sencilla. Le gusta comer bien. Un choripante, bien. Rico y a veces bastante. Un choripán no la llevas a comer un choripán. Hemos ido a comer, no, un choripán, un sanguchito de lomo vacío hemos comido. Muy bien, me encanta, bueno. Nosotros estamos pidiendo porque hoy justamente arranca el cuarteto y para nosotros, deseamos esta tarde, como consigna a cada una de las parejas, le vamos a pedir un beso de amor antes de comenzar. Elito, maravilloso.